hola amigos me da mucho gusto estarlo saludando nuevamente bueno hoy les voy a preparar algo de lo que voy a hacer de comer para mi casa bueno voy a preparar una carne deshebrada con nopalitos vamos a poner un poquito de aceite esperamos a que se caliente tantito el aceite y ponemos un poquito de cebolla picada aquí ponemos cebollita picada vamos a dejar que la cebolla se fría bien hasta que quede transparente ya una vez que la cebolla se empiece a cristalizar le vamos a agregar aquí nopales cortados en tiritos o como usted los quiera cortado ya estoy cocinando de frita porque ya es tarde ya me tuve que poner a cocinar rápido y aquí aprovecho para para compartirles a ustedes miren ya que está la cebolla así blandita que ya se empezó a caramilizar le ponemos nopales le vamos a agregar un poquito de sal aquí le vamos a agregar la sal que ya le vamos a poner a la comida para que se empiecen a deshidratar los nopales mire aquí nada más le voy a poner lo que tome yo con tres dedos eso es lo que le voy a poner de sal y aquí los vamos a tener sufriendo hasta que cambien de color los nopalitos miren amigos aquí ya los nopalitos cambiaron de color vamos a agregarle carne la carne de cebrada esta carne de cebrada yo ya la tenía ahí porque este ayer la ocupe y bueno no ocupe toda entonces hoy la voy a aprovechar y la voy a guisar así ya ustedes para hacer la carne de cebrada ya deben saber cómo se hace no bueno de estos modos les comento nada más tienen que ir a la camisería a comprar carne para deshebrar así se pide acá en veracruz va uno a la cabecera y pide una carne para deshebrar y te dan esto entonces ya la traes la lavas y la pone uno a a hervir con sal y un dientito de ajo un pedazo de cebolla cuando ya está la carne es blandita que ya se suavizó que ya hirvió por bastante tiempo como media hora la deja hirviendo la prueba si está blandita si no la deja más tiempo porque hay veces que le dan una carne muy dura entonces ya que la ya que está suave la saca la deja enfriar tantito y la deshebra y eso es todo para tener la carne deshebrada entonces aquí vamos a freír esto recuerden que ya le pusimos sal y enseguida les voy a mostrar que más le voy a poner a mi carne voy a poner a licuar estos tomates aquí tengo tomate y un ajo se voy a ya no porque ya le puse entonces esto lo voy a poner al igual bueno yo lo puse aquí en la licuadora lo voy a llevar a licuar y enseguida regreso aquí con ustedes para mostrarles que más sigue bueno yo aquí ya licué el tomate con el ajo y se lo voy a poner aquí ya no le puse más este cebolla porque les comenté que ya el guisado ya tiene la más le puse un poquito de agua y eso fue todo aquí se lo agrego revolvemos bien todo y esperamos a que el tomate cambie de color miren amigas aquí ya el tomate cambio de color y ya está listo esto para que le pongamos unos huevos que le voy a poner aquí yo aquí puse cinco huevos que son los que voy a batir para ponérselos aquí ya que está bien batido nuestro huevo se lo agregamos aquí revuelvemos bien para que no se pegue rectificar de sal si quedó bien y pues ya le ponen a gusto de ustedes pero eso es todo ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine todo junto aquí lo dejamos unos 4 minutos de aquí que se cocine todo todo junto tapamos y le apagamos lo ponemos a flama baja para que no se se nos pegue porque como se va secando cada vez más pues se puede pegar hay que estarlo checando y moviendo para que no se pegue lo dejamos 4 minutos aquí a flama baja y le apagamos a la estufa bueno amigos aquí ya han pasado 4 minutos y nuestro guisado ya está miren así queda y bueno pues yo aquí se los comparto háganlo para que vean tienen que hacerlo para que vean qué fácil es y qué fácil de hacer es y que queda bastante rico y aquí lo voy a pagar a la estufa y lo voy a servir se los voy a mostrar cómo se ve ya emplatado así quedó nuestro plato de carne deshebrada con nopales tienen que hacerla amigos porque queda bastante rico y es algo bien sencillo de hacer y bastante económico yo ya la hice de así de rapidito porque el tiempo ya saben que va corriendo esto lo pueden acompañar con frijolitos refritos o con un arrocito rojo y una salsita verde y bueno queda ideal para una comida fuerte de mediodía espero que les haya gustado si les gustó el vídeo regalenme un like inscríbanse al canal los que aún no lo han hecho y los que ya están aquí pues muchas gracias por estar compartan el vídeo en todas sus redes sociales ok nos vemos en el siguiente vídeo también les invito a que me sigan en mi página de facebook y en instagram ahí también andamos compartiendo algunas cositas de las que hacemos para nuestro canal sale bueno me despido bye que dios les bendiga y